Hola a todos, a la hora de hacer filmaciones circulares o fotos en timelapse puede ser interesante hacer algún tipo de soporte como el que vais a ver ahora pues nada, se me ha ocurrido este, vais a encontrar en Youtube, en internet, muchos modelos ideas y demás, hay cosas comerciales, hay cosas fabricadas artesanalmente pues nada, esto es lo que yo he hecho, que os lo voy a mostrar por si os sirve de ayuda la parte de arriba está realizada con un listón de madera, tal como veis con un refuerzo de otro tipo de listón un poco más grueso, dos tornillos que lo sujetan una tuerca con tornillo embutido en el tubo y en los laterales tiene un lateral fijo de madera para darle rigidez al tubo que sujeta la cámara, donde la misma va apoyada tal como vais a ver, voy a utilizar otro teléfono para que veáis el modelo el teléfono va apoyado de esta manera, por lo tanto queda totalmente fijo y uno de los laterales, que ahora cuando desmontemos lo veréis, es móvil este se puede quitar el tornillo y correrlo, moverlo ligeramente hacia el interior para en caso de utilizar otro tipo de teléfono lo podamos adaptar a la medida si necesitase más agujeros, pues realizaría uno más y lo adaptaría pues bien, quitamos esto, desenganchamos y vamos a ver qué es lo que contiene bueno, primero veremos la parte inferior, tal como os comentaba con el tornillo que sujeta y el pegamento de refuerzo este lado está fijo y este otro es móvil tal como veis, con un tornillo y otro agujero para poder soltar el tornillo y mover la pieza ligeramente hacia el interior si hiciera falta, pues le realizaré uno o dos agujeros más para poder mover toda la pieza hacia el interior y adaptar al tamaño del teléfono que tengamos que utilizar tal como veis el tubo, voy a desenroscar el mismo ya que estamos he embutido la tuerca en la madera fijándola con pegamento de dos componentes por lo tanto no se mueve y el tornillo está embutido en el interior del tubo le he reforzado con un trozo de goma para que entre justo, que quede centrado y luego fijado con pegamento de dos componentes esa es la parte del soporte del teléfono y ahora la parte del rotador el rotador, lo que hace el mecanismo de giro no es nada más que una caja de madera de montaje un interruptor de tres posiciones sacado de un secador de pelo un pulsador que cuando pulsamos mueve el motor a velocidad máxima a 3,7 voltios función 1 velocidad reducida o función 2 velocidad de dos vueltas aproximadamente por minuto y una vuelta por minuto pues bien, abrimos el interior y en el interior lo que tenemos es el mecanismo del motor es un mecanismo sacado de un vídeo antiguo un vídeo VHS uno de los mecanismos de dicho aparato que hacía bastantes años que estaba por el cajón de casa tirado esperando alguna utilidad pues bien, sujetado con tres tornillos a la carcasa y tenemos el eje tal como veis he practicado una pequeña hendidura para que el engranaje no chocase contra la madera sujeto con tres tornillos y un trozo de espuma en la parte superior de envoltura de cajas, etc. para que la holgura que tiene el tubo intente cimbrear lo mínimo posible y luego en la parte interior aparte del motor lo único que tenemos son una pila de fotografía de 3,7 voltios ya que me da poco voltaje que es lo que necesito para el motor y a su vez dicho voltaje a través de diodos en serie con seis diodos en la parte izquierda y seis diodos en la parte derecha siete, perdón seis en este lado y siete en este otro lado conseguimos las dos velocidades una vuelta por minuto aproximadamente es un poco complicado conseguirla o dos vueltas por minuto sujeta la pila con un ángulo el conector de la pila de alimentación son clips para pilas de 9 voltios con un cable soldado y protegidas las mismas y aquí tenemos la pila de reserva para cuando se agota una poder tener la otra y la sujeción que no es nada más que un angulito con esto lo dicho lo que hacemos es que tenemos una velocidad larga la velocidad que sería de posicionamiento que da todo el voltaje de la pila una función con seis diodos por lo tanto da una vuelta y media dos vueltas por minuto y la función y la función uno con siete diodos que es la más reducida de todas que da aproximadamente una vuelta por minuto tal como veis un sistema sencillo en caso de no tener motor todo lo demás más o menos lo vais a encontrar fácil en caso de no tener ningún motor ni de no disponer de ninguno también lo podemos hacer con el motor de un horno microondas pero lo único que necesitaríamos un transformador de 21 voltios o un motor de 220 o 110 voltios en eso sí que ya tenemos que ver de cuánto es el motor el valor del mismo su voltaje para ver cómo lo adaptamos yo lo he hecho con este solamente con pilas por lo tanto totalmente transportable le sujetamos el tubo y a hacer filmaciones giratorias espero que os haya gustado que os sirva de utilidad que os sirva de aprovechamiento y tal como veis con medios medianamente caseros que podemos tener por casa se puede hacer un sistema de filmación un saludo para todos